Alex era un chico solitario, sin amigos, sin nadie con quien contar más que su hermano menor y los amigos de este hermano menor que por fortuna eran buenos muchachos pero él no era alguien muy extraño de todas maneras, nosotros conocemos bien el prototipo solitario, no se halla en fiestas, no se halla en una cancha de fútbol, prefiere estar solo el problema es que Alex tenía instintos suicidas, ya había intentado matarse una vez con pastillas estaba bajo medicación, sufría depresión muy grave, no salía los fines de semana, solamente iba a la escuela por cumplir no era del todo mal estudiante, pero era un muchacho muy dejado un muchacho cuyo único consuelo era simple y llanamente jugar él tenía un playstation 3 y se la pasaba, horas y horas y horas de tal modo que su hermano menor no se metía con la consola no tocaba la consola de Alex porque era visto por la familia y en especial por él como un aparato terapéutico como una especie de medicina en que invertía el tiempo Alex cuando llegaba de la escuela hasta la noche en jugar y como había hecho pasarle muchos sustos horribles a la familia nadie realmente se opuso del todo a que él invirtiera tanto tiempo jugando el juego preferido de Alex era Grand Theft Auto 4 decir que se lo había pasado completo era poco había completado todo, había llenado todo, todo lo que había por hacer él lo había hecho ya así que después de todo esto Alex simplemente disfrutaba paseando en el juego buscando peleas dentro del juego a veces llenando otros archivos para volver a pasar Grand Theft Auto 4 desde el comienzo con otras decisiones y volviéndola a completar absolutamente el número de horas que Alex había invertido en Grand Theft Auto 4 era inmenso inmenso el hermano menor le presentó a sus amigos la diferencia de edad era aproximadamente de 5 años el hermanito tenía 16, Alex 21 y quizá como un gesto de buena voluntad algo que se ve especialmente hermoso en un chico joven las intenciones de este muchacho eran buenas cuando le presentó los amigos a Alex y fue inteligente porque simple y llanamente lo que hizo fue darle el username de sus amigos a su hermano para que lo agregaran, incluso para compartir momentos y jugar todos Grand Theft Auto 4 en línea Alex disfrutó estos momentos es una pena que nunca haya alcanzado a agradecerle este gesto a su hermano menor porque finalmente un día se logró matar lamentablemente es a partir de este punto cuando las cosas extrañas comienzan Joseph es uno de los amigos del hermano menor de Alex uno de sus mejores amigos de hecho fue el único del grupo que estuvo en el funeral fue el único del grupo que de hecho sin pena sin preocuparse por estupideces de adolescentes ni prejuicios le vi un fuerte abrazo de entre todos los juegos Joseph así como nos pasa a veces a nosotros revisó su estantería miró de cerca su mugoteca y decidió colocar el DVD de Grand Theft Auto 4 invierte el resto de su vida deseando en no haberlo hecho nunca nunca porque cuando estaba deambulando por las calles de Liberty City le aparece un mensaje del costado superior derecho de la pantalla Alex está conectado se le pone la piel de gallina y piensa que es su hermanito que está usando la cuenta pero le parece extraño porque este chico también tiene su propia cuenta de todas maneras él se coloca los parlantes ajusta el micrófono y le pregunta hola ¿estás ahí? ¿estás ahí? pero el username de Alex no le contesta sin embargo está en algún lugar de la ciudad interactiva quizá un poco dolido él se desconecta y llama al chico al hermano menor de Alex y le pregunta secas pero con un poco de miedo de fondo porque presentía algo extraño oye ¿tú te conectaste? ¿en la cuenta de tu hermano? ¿por qué suponer entonces que la respuesta no le gustó para nada? y lo dejó muy mal y lo perturbó bastante no yo no me conecté en la cuenta de mi hermano ¿qué pasa? ¿por qué me preguntas esto? Joseph no supo qué contestar y se asustó porque fue más el hecho de no querer ofender a su amigo que el hecho de tener miedo pero ambos se quieren mucho y ellos saben que el uno no les jugaría una broma tan pesada ni tan delicada al otro pero eso no impidió que Joseph volviera a colocar el DVD de Grand Theft Auto 4 y se volviera a meter eventualmente después de varias horas de juego el username de Alex se vuelve a conectar entonces Joseph se enfurece se pone los audífonos ajusta el micrófono y empieza a gritar esto es de mal gusto tú te robaste una cuenta que no te pertenece y eres un imbécil porque fue del hermano de mi mejor amigo pero no escucha absolutamente nada tomado de la mano con la certeza de que esa cuenta no fue hackeada por nadie y que Alex en vida no era estúpido y seguramente había protegido algo tan valioso muy bien supo entonces que había cometido un grave error se asustó se asustó porque escuchaba los sonidos los sonidos del juego más allá del puente más allá de las calles había un carro negro aproximándose a él a su personaje el terror el terror le subió fuera lo que fuere Alex se le estaba aproximando se le estaba aproximando cada vez más cada vez más el personaje que Alex utilizaba era ese él él lo sabía y venía por la calle a toda velocidad hacia él el username de Alex se le estaba acercando cada vez más cada vez más y a una velocidad increíble Joseph no lo pudo tolerar más pegó un grito apagó el televisor y al apagarlo se asustó aún más porque sabía que algo estaba sucediendo dentro del juego y sintió como que si aquello absurdo que lo que le pudiera pasar al personaje le pudiera pasar a él o más bien que quería proteger a su personaje por una cuestión de humanidad desconectó la consola y se puso a llorar porque lo sentía en la carne que algo había pasado algo raro estaba ahí Joseph decidió regalar su juego de Grand Theft Auto y más nunca lo volvió a jugar de hecho se dice que por estos días decidió más bien abandonar los juegos de video desde aquella anécdota no volvió a encender más nunca su playstation 3 Más de m Gracias por ver el video.